En primer lugar, os quiero mostrar, no sé si veis la foto que tengo aquí atrás, es una foto que se hizo bastante famosa hace tiempo y yo creo que muestra el paradigma en el que encontramos hoy día. La primera es de 2005, cuando se nombró Papa a Benedicto, donde podéis ver que todo el mundo está pendiente, digamos, del nombramiento de la coronación. Y en segundo lugar, os pongo una foto del año pasado con el nuevo Papa. Si os dais cuenta, fijaos cómo cambia. Es más, veo a muchos de vosotros, la visión que yo tengo de muchos de vosotros, la misma, ¿no? En plan, enfocándonos, apuntándonos e interactuando con todos estos dispositivos digitales, con todos estos medios sociales. Yo creo que en un sector, podamos decir, tan conservador como puede ser el Vaticano, ¿no? O la gente que tiene un sentimiento más religioso y que se ve que disfruta y que comparte utilizando este tipo de tecnología, ¿no?, para estar en el mundo. Yo creo que, evidentemente, es un símbolo de cómo ha cambiado todo esto, cómo ha cambiado nuestro día a día, ¿no?, desde no solo ya de 2005, sino pongamos desde el año 99, que es el año en que se promulgó la propia ley de protección de datos, en los que muchos de nosotros todavía no teníamos móviles, ¿no?, pero que empezaron a aparecer una serie de legislaciones que, a día de hoy, algunos pueden decir que están obsoletas, pero que yo creo que en sus bases generales, en su inicio, no estaban tan mal encaminadas, ¿no? Igual que lo que he dicho antes, creo que una de las fotos más famosas, si paséis a la siguiente ponencia, es la que hemos visto ayer mismo, ¿no?, con la entrega de los Oscars, ¿no? O sea, cómo el famoso selfie, esto de todos los actores, de Brad Pitt, de Angelina Jolie, ¿no?, de Bradley Cooper, vamos, le ha faltado tiempo para ponerse la foto, yo creo que muchos de nosotros, a muchos de nosotros, nos encanta y nos falta tiempo para ponernos en la foto, seamos personas famosas o no. Vamos, de hecho, podríamos hacer uno, ¿no?, aquí, ¿no? De hecho, si nos importa, hacemos uno, yo creo que me hace ilusión, ¿no? Venga, ponemos autofoto, igual, y sacamos a gente de atrás. Ah, pero acércate que no tengo… Ahí. Así me gusta. Ah, pues veis, la maravilla, ¿no?, del directo, de poder ver el enfoque de las otras personas, pero donde yo quería llegar con esta salvajada un poco es ver a la de gente que he sacado en el fondo. Os he sacado a muchos de vosotros, ¿eh? A muchos de vosotros, de los que no estoy seguro totalmente si vosotros me dais vuestro consentimiento para que yo saque la foto y para que yo os publique en mi Twitter, ¿eh? Entonces, yo creo que los compañeros que están aquí en la mesa no me van a poner problemas ni se van a enfadar conmigo. Es más, han dado una actitud positiva, ¿no?, de aparecer en la foto. Pero tener en cuenta, y es un poco la idea que va a centrar toda mi exposición, que el aparecer en la foto, el, digamos, el dar el consentimiento para aparecer en la foto, que nos hagan una fotografía, no implica realmente un consentimiento para que esa fotografía tenga un tratamiento posterior. Es decir, que la publiquemos en Twitter, que la publiquemos en Facebook, que hagamos con ella lo que nos da la gana. Porque, evidentemente, el ámbito meramente privado empieza a trascender a una pluralidad de personas y nos pueden llegar a fantasmas, a trolls, que pueden echar abajo no solo nuestra reputación digital, sino nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno de vosotros seáis conscientes cada vez que utilizáis estos instrumentos. Y, en la práctica, la mayoría de las personas, aunque poco a poco se ve que somos más conscientes de nuestra privacidad, como bien comentaban aquí en la anterior exposición, cada vez que se habla de, oh, los peligros de Internet, ¿no?, el apocalipsis, estamos al borde del fin del mundo. No es tan así, pero sí es verdad que hay una serie de sujetos que sí están en un factor de riesgo, sobre todo, pues, las personas que no tienen presencia en esas redes sociales. Como bien comentamos esta mañana con el compañero de Mesa Cogea, ¿no?, es mejor tener una mala reputación que no tener ninguna reputación. Es mejor estar en redes sociales porque hay mucha gente que dice, bueno, yo, como no quiero problemas, prefiero no tener una cuenta en Facebook, no tener una cuenta en Twitter, no es graso error. Porque es que si algún amigo tuyo, el clásico amigo con el que sales de fiesta, te pone una foto en su muro en la cual sales un poco perjudicado, ni te vas a enterar, pero se van a enterar una parte importante de tus círculos o de tu sector o de tu población, ¿no? Entonces, es realmente importante ver que esa consignación empieza dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué hacer si nosotros no somos los protagonistas de la foto o si somos involuntariamente protagonistas y somos afectados? Pues, la regulación, la normativa española nos permite una serie de supuestos, o digamos que hay una serie de normativas, ¿no?, que se pueden aplicar a todo este tema de las redes sociales. La ley de protección de datos, la ley de servicios de la sociedad de la información, ¿no?, incluso la ley de propiedad intelectual, o sea, una normativa completamente transversal. Lo más paradigmático todo esto, como ya os he dicho, aunque la ley de protección de datos es del 99, la ley de comercio electrónico, por ejemplo, el servicio de la información, pues es del 2002, a que no sabéis en dónde venía recogido todo esto. Antes, en la Constitución, en la Constitución, en el artículo 18, no, no, para que veáis, o sea, y es un poco también para darnos cuenta de la calidad, ¿no?, de los juristas que tuvimos en aquella época. Y el problema ha sido que después no se ha conseguido desarrollar. En el artículo 18 de la Constitución se hablaba ya del derecho a la intimidad y para no enrollarnos el derecho a la intimidad, en su punto 4, en el artículo 18.4, ya se hablaba de las posibles injerencias que podría causar la informática en la intimidad de los ciudadanos españoles. O sea, o estoy hablando del año 78, que a fin de cuentas es de lo que llevamos hablando toda la jornada, de las injerencias que podemos tener, tanto por reputación digital, tanto por acoso, tanto por suplantación de identidad. O sea, es que ya ha venido recogido nuestra Constitución. El problema cuál ha sido. El problema es que no se ha desarrollado satisfactoriamente. Nos hemos quedado con una legislación que cogea. De hecho, pues, Joaquín estaba comentando antes el proyecto que hay de ley de propiedad intelectual. Si sigue para adelante, pues nos encontramos con los mismos problemas de siempre, ¿no? Que va a regular, pues, una realidad que ya la estamos abandonando, que ya estamos a un paso más allá de esa realidad que regula la ley de propiedad intelectual. Yeri delantonio 1-1-2-2-2-4-2-4-5-9-9-7-7-7-8-8-3-8-8-1-1-3-2-4-6-7-7-8-8-7-8-1-8-8-8-9-6-7-7b3-1-4-5-8-9-7-8-8-8-8-8-9-8-8-9-9.